hola hola amigos bienvenidos a mi canal como pueden ver pues voy a estar haciendo una sopita de frijoles aquí están las verduras, yo le voy a estar poniendo 3 elotes porque a mis hijas les encanta el elote le voy a poner lo rojo, obviamente todos los olores aquí tenemos el apio, cilantro, hierbabuena o en otros países le dicen menta ¿verdad? bueno, entonces esto vamos a estar utilizando obviamente cebolla y tomate ahora aquí tengo los frijoles, ya le di varias lavadas pero les voy a dar unas 2 lavadas más antes de ponerlos ahí a la olla por aquí tenemos la carne que voy a estar lavando es carne de res voy a estarla ¿cómo se dice? lavando muy bien con su limón y sal bueno pues la vuelta la vamos a lavar bueno pues aquí voy a estarlo lavando, ya le eché el limón y la sal la verdad que este creo que es una libra quiero ver más de una libra miren 1.6 libras así es que voy a estar aquí lavando se me hace mucha carne para nosotras porque yo como muy poquita carne la verdad y la voy a lavar muy 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 bien voy a sacar unos pedacitos chiquitos para mi bebé de... creo que de este queda más grande aquí voy a sacar unos pedacitos más chiquititos bueno pues ahí tengo ya la olla con el agua ya casi va a hervir así es que ahorita le voy a estar poniendo la carne vaya miren ahí está le voy a poner su ajo bueno pues ahorita voy a pasar a quitarle esto a los elotes la verdad que no se ve acostumbrada a hacer esto pero bueno hay que aprender a hacer las cosas no sé vamos a hacer esto la lucha voy a hacer esto que no para acá miren pues esto dicen que agarra picazón el cabello los pelos bueno después le quito lo demás voy a pasar a quitarle el otro por suerte que todavía encontré de estas cosas pero está muy mal este ay no tiene hasta gusanos para que le sigo más yo odio los gusanos miren este si salió bien santo dios cuánta basura hay vamos a ponerle el consomé de carne esto tiene que estar blandito para ponerle los frijoles ya que supuestamente ablanda muy rápido los frijoles así es que bueno es mi primera vez que estoy haciendo esto y pues yo sé que me va a quedar bien delicioso ok este uno no hace no nace aprendido entonces me gusta cocinar y esta vez voy a estar haciendo esto que me ha encantado como unas 6 7 veces los lavo muy pero muy bien ahorita voy a pasar a echárselo aquí verdad bueno así es que voy a esperar a que hierva esto muy bien y ya después le voy a estar pasando a poniéndolo las verduras y voy a lavar muy bien ahorita el olor aquí están las los olores voy a apartar así y los voy a lavar uno por uno bueno así lo voy a ir separando y este es el ramito de apio le voy a agregar más agua y las los olores porque veo que casi no tiene no tiene suficiente agua y más que ya le voy a poner las verduras le voy a poner agüita bueno con eso suficiente voy a esperar a que hierva otra vez y ponerle las verduras ok bueno pues dorando un poquito de la cebolla y el como se dice ay se me ha olvidado ay con el oroco es la cosa me había escapado el nombre así es que voy a hacer un arroz blanco no le voy a poner consome sino que solo sal y ahorita le voy a poner la sal bueno pues ahí le puse un poquito de sal vamos a remover muy bien bueno pues ahora voy a pasar a pelar el whisky está bien tiernito el whisky bien fresco está todo la masa agua así y le voy a estar poniendo tomate, cebolla y los lorocos esto va a quedar bien delicioso obviamente voy a hacer un arroz blanco para que esta sopita quede bien rica ya esto es lo último que le voy a estar poniendo y pues voy a esperar y esperar hasta que esté de último le voy a estar poniendo la papa nada más dos papitas pequeñas voy a estarle espelando a las niñas solo para ellas bueno pues voy a continuar a que hierva esto y voy a pelar las papas para tenerlas listas bueno pues me voy a estar sirviendo aquí ya que ya estuvo mi sopita yo la verdad no como mucha carne pero le voy a estar poniendo así vaya miren aquí tengo mi arroz blanco voy a estarle poniendo arroz bueno miren así es como quedó mi sopita oh por cierto me faltó el ponerle whisky y bueno pues así quedó mi sopita este le puse ya el arroz y la carne pues ahí ya está le voy a poner crema también porque me encanta la crema y bueno pues esto ha sido todo por el video de ahora gracias cuídense papá y como que más chupita dale papá dale papá dale dale papá dale papá ah ah ah